para mí es el mejor ejercicio de toda la materia en este tema por lo menos porque es bastante físico y me gustaría que participemos y estamos la última media hora metiéndole a este ejercicio y quizás si lo hacemos rápido puede ser un poquito menos y disfrutamos y esperamos a recibir la torta de álvaro por rápido pero tienen bien mi dirección no álvaro bueno entonces fíjense cómo es el ejercicio el ejercicio del siguiente tenemos una canaleta que decimos que es infinitamente rígida una canaleta roja esto que está acá y tenemos un cubito que es el que está en celeste qué bueno es un cubito que se puede formar acá vemos la vista o acá un poco en 3d y acá vemos en planta donde se puede ver completamente esta estructura y decimos que la canaleta roja como dije es infinitamente rígida que el rozamiento es nulo o sea entre el sol y este deformable y la canaleta infinitamente rígida no no hay rozamiento y el peso del cubo es despreciable el cubito este celeste que tenemos por acá tiene dimensiones a a y a donde a vale 8 centímetros sabemos cuánto es el coeficiente de modo elasticidad y sabemos cuánto vale pz que pz es la carga que está aplicada en la cara z está bien entonces el ejercicio nos propone calcular las tensiones las fuerzas la longitud final que va a tener esto en cada una de las direcciones cuánto vale el delta l en cada dirección el volumen y el delta de volumen ya nos pide un montón de cosas entonces yo quiero que pensemos ahora y ahora si intentemos participar todo por esta parte como tiene mucha parte física no hace falta que me hayan seguido las clases pueden hablar porque entienden qué es lo que pasa físicamente y no entender que es un tensor de tensiones y deformaciones así que vamos a arrancar si yo les presento este ejercicio que me pueden decir o sea en definitiva para los que si están más en tema si lo que necesito conocer es cuánto vale sigma x sin ahí sin más z pero no puedo borrar pero como así tau x y tau x z tau y z tau y z epsinon x epsinon y epsinon z epsinon x y epsinon y z y epsinon xz yo quiero conocer 1 2 3 4 5 6 6 por 2 12 necesito conocer estas 12 variables para resolver el problema está bien entonces lo que quiero que veamos juntos analizando únicamente esta presentación es cuáles qué sabemos y qué podemos saber a ver si me ayudan se les ocurre algo o no se les ocurre nada la deformación en x no es cero deformación en x es cero bien ya ir esta de acá vamos a poner acá en otro color en negro acá epsinon x vamos a poner así 1 epsinon x vale cero perfecto porque sólo le aplico la carga y se quiere deformar se quiere ensanchar en dirección x pero no puede porque la camioneta es infinitamente rígida entonces ya sabemos una de las 12 perfecto qué más sabemos esto es física así que no no hay excusas qué más podemos saber la deformación en z va a ser menor a cero la deformación en z va a ser menor a cero bien eso no me resuelve un incógnito pero nos postula algo que cuando resolvamos nos va a tener que dar eso x y z es menor a cero perfecto porque está comprimido perfecto qué más la deformación en i va a ser mayor que cero la deformación en i va a ser mayor que cero perfecto qué más este es un ejercicio para para que participemos todos me tendría muy contento que participan y que todavía no haya participado muy contento me pondría muy triste es así de la alegría a la tristeza es solo una respuesta bueno dale va qué más cuánto cómo van a ser las tensiones voy a decir una difícil así de entrada así no las quemo una fácil las tensiones x va a haber tensiones x o no va a haber tensiones x sigma x cuánto vale y supongo que puede llegar a ver por qué y porque tenés ahí la canaleta que si vos estás poniendo una fuerza a ese cubito celeste si bien no se deforma en x siento como que le va a ejercer una fuerza a la canaleta al cubito bien sencillo de esto se trata este ejercicio de sentirlo perfecto o sea sentir que va a haber una fuerza y esa fuerza va a ser de compresión o de tracción de compresión perfecto perfecto entonces tengo un sigma x que va a ser distinto de cero y va a ser menor a cero perfecto y si ahora digo sigma y qué opinan de sigma y cuánto va a valer y ahí si es nula ahí si es nula perfecto porque no hay nada que que lo que pueda hacer de fuerza en dirección y y sigma z que está más fácil cuánto vale cuánto vale sigma z menos pz directamente porque yo sé cuánto vale la tensión si sé cuánto vale la tensión arriba por equilibrio o sea la canaleta acá abajo voy a tener acá pz para arriba y va a estar de compresión o sea vale menos pz bien y qué más podemos saber a ver si podemos hacer algo más no pues ya hablamos de todas las cosas ah no bueno para esta expresión de acá todavía no la usamos me parece qué quiere decir de razonamiento sea nulo que las tensiones tangenciales son cero por qué y porque no tendrías una fuerza que como que te frene el cubo o sea no sé me parece sí 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 o sea fíjense yo lo la única fuerza exterior que estoy poniendo es pz y esa fuerza lo que va a hacer que ya lo estoy moviendo va a ser que esto como que se expanda en i en x no se puede expander y en z se va a comprimir pero qué va a pasar cuando se produzca ese efecto las paredes del cubito van a estar en contacto y van a hacer un rozamiento con la canaleta pero justamente me está diciendo que el rozamiento es nulo o sea me quiere decir que está completamente aceitado esta canaleta entonces va a deslizar y por lo tanto si desliza ahora voy a hacerlo más fácil porque lo puedo hacer más fácil si desliza lo que puedo decir es que las tensiones tangenciales van a ser cero y si las tensiones tangenciales van a ser cero las distorsiones van a ser cero y fíjense como me saqué de encima seis incógnitas y me terminó quedando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y de esas seis en realidad yo cuántas tengo acá tengo una acá esta la tengo resuelta tengo esta acá que la tengo resuelta y tengo esta acá que la tengo resuelta tengo tres tengo tres expresiones o sea que me quedan tres más necesito tres expresiones más ¿cuáles serán? o sea tengo tengo para esperar cuánto vale epsilon z menor a cero epsilon y mayor a cero y sigma x menor a cero pero y entonces me faltan tres ecuaciones o no o tres formas de deducir qué está pasando ¿quién me ayuda? dale que viene el cumple ¿podemos aplicar la ley generalizadora de hook? ¿podrías o tenemos? ¿o por qué? tenemos porque tenemos como dato sigma ¿cómo tenemos? como dato sigma a ver ¿qué sigma tenemos como dato? ¿está bien? bueno vamos a usar a Jair vamos a usar la ecuación generalizada de hook que la podemos utilizar siempre y para usar la ecuación generalizada de hook necesitamos conocer el material y por suerte conocemos el material porque sabemos cuánto vale el mu y sabemos cuánto vale el mu elasticidad longitudinal por lo tanto las tres ecuaciones que faltan son las tres expresiones de la ecuación financiada de hook que vimos hace unos instantes ¿está bien? entonces resolvimos el problema y ya sabemos qué tenemos que esperar del problema ¿está bien? entonces vamos a arrancar vamos a resolverlo y después nos vamos a entrar entonces acá nos preguntan qué es lo que conocemos y esto es lo que acabamos de decir nosotros juntos sigma X ¿qué dice acá? ah perdón que sigma X es negativo es lo que dice acá que sigma Y vale cero porque acá no puede pasar nada que sigma Z vale PZ que las tensiones tangenciales y las distorsiones valen cero que Epsilon Z Z nada va a ser negativo que Epsilon Y va a ser positivo va a ir para allá y que Epsilon X vale cero así que perfecto todo lo que estuvimos diciendo por lo tanto tenemos tres incógnitas y esas tres incógnitas las vamos a resolver a través de aplicar la ecuación generalizada de hook pero en vez de trabajar con la matriz se van a acordar del ejemplito del cubito que yo hice que le puse un PX un PY y un PZ donde tenemos que saber que Epsilon X deforma debido a tensiones en X y debido a tensiones en Y y en Z y lo mismo con Y y con Z entonces en particular sabemos que sigma Y vale cero entonces tachamos algunas expresiones y nos queda algo más sencillo y también sabemos que sigma Z vale menos PZ y bueno fíjense si yo sé que Epsilon X vale cero y que sé que sigma Z vale menos PZ de esta expresión voy a poder regular cuánto vale sigma X y si de acá calculé cuánto vale sigma X ya directamente voy a poder regular cuánto vale Epsilon Y y Epsilon Z porque conozco todos los términos de acá y de acá y de acá y de acá entonces eso se supone que es lo que va a aparecer ahora fíjense que Epsilon X efectivamente nos dio negativo como dijo Leandro nos tiene que dar negativo Epsilon Y nos dio positivo que esperamos que nos dé positivo porque sabemos que esto se estira y Epsilon Z hubo un bug se metió la máquina bueno ahí está no sé por qué no da Epsilon Z vale eso y es negativo como esperamos que sea y entonces tenemos las tensiones valen sigma X menos 0,12 sigma Y 0 sigma Z menos 0,4 está pasado aquí entonces sobre centímetro cuadrado y si lo quiero pasar a fuerzas ¿qué tengo que hacer? yo sé las tensiones pero me pide ¿cuáles son las fuerzas en las caras? ¿qué tengo que hacer? lo multiplico por la sección lo multiplico por la sección muy bien y la sección nosotros teníamos como dato que valía A era un cubo digamos de dimensiones 8 por 8 por 8 centímetros entonces multiplico directamente por 64 centímetros al cuadrado entonces acá bueno la fuerza es la tensión por el área el valor del área esto bueno es un punto importante yo cuando aplico la carga esto se deforma un poquito pero la deformación nosotros estamos analizando todo esto en pequeñas deformaciones y por lo tanto no va a tener influencia entonces directamente tomamos el área original y el área original efectivamente es 64 centímetros al cuadrado entonces hacen la cuenta tienen cuidado con las unidades siempre hay que tener cuidado con las unidades y vale 7,68 kilonewton fx menos 25,6 kilonewton ¿está bien? sigamos a ver voy a hacer una pregunta ¿está bien que fx sea menos a fz? ¿el módulo? ¿tiene sentido? ¿tiene sentido? no tiene sentido mire me voy a sacar a santioco nunca hice esta tremendo no me sentí raro porque nunca estuve así me siento raro bueno ¿tiene sentido? que fx sea menor a fz yo digo que sí porque si fx sería más grande es como que sería para arriba ¿no? ¿se entiende? o sea porque si yo lo comprimo de alguna forma esa compresión lateral haría que el cubito se vaya para arriba o sea no tiene sentido si yo estoy comprimiendo para abajo y las paredes lo que están haciendo es evitando ese deforme de x no puede ser nunca que la deformación de x sea más grande porque después si no cuando haga la cuenta de esas ecuaciones me hubiese dado que el x y lón z era positivo ¿me siguen? o ya ya estamos si, si se entiende yo tengo una pregunta cuando vos calculaste la fuerza en x que multiplicaste la tensión la tensión en x por el área ¿es el área digamos del plano x de ese cubito o siempre es el área del plano donde está la fuerza que en este caso era en z me parece no, no es la el área del plano donde está actuando la tensión digamos sí, sí, sí sin duda sin duda en este caso como es un cubito es todo lo mismo claro o sea si te hago el cubito acá o sea la tensión en x uh este cubito salió bueno no puedo borrarlo ahí la tensión en x acá es porque multiplicaste por esta carga acá si fuera algo más distinto si vos cuando haces la tensión en z multiplicás por la carga acá y en y bueno vale cero ¿está? esa es la duda sí sí, sí, sí bien entonces tenemos las fuerzas dio todo lo que veníamos esperando hasta ahora entonces ahora quiero calcular la longitud final y la longitud los delta de longitudes entonces fíjense la variación de longitud en x o la deformación en x sabemos que vale cero o sea no va a haber variación en x ¿por qué? no puede entonces x final y x inicial valen 8 centímetros la variación en y sabemos que epsilon y vale esto que acá calculamos un rato pero también sabemos que cuánto varía la longitud inicial y queremos evaluar cuánto vale delta y entonces lo podemos despejar acá sin mucho problema y hacemos que el y final va a ser 8 centímetros más delta y donde delta y bueno nos despejamos de acá que es 7,43 por 10 a menos 6 por 8 centímetros y tenemos cuánto vale el y final y lo calculamos fíjense que es muy poquito lo que se agrande acuérdense que y era la dirección en la cual se podía expandir claramente queda un poquito más grande en epsilon z sabemos que es negativo se va a achicar podemos también calcular el z final como el inicial menos el delta que lo despejamos también de acá sin mucho problema y nada que el z final bueno se achica como era de esperar y ahora podemos decir que son muy pequeñas deformaciones lo que voy a querer hacer ahora es ver cuánto es el cambio de volumen está bien y fíjense cómo voy a hacer ese cambio de volumen pero antes de desarrollarlo quiero que me digan de qué dependía el cambio de volumen de un cubito elemental de qué tensiones las normales o las tangenciales las normales bien entonces vamos a tener un cambio de volumen porque tengo tensiones normales en el cambio ok entonces veamos cómo hacer eso el volumen inicial es 8x8x8 que da 512 el volumen final quién va a ser la longitud final en x y en y en z que yo las calculé en realidad hace un ratito porque yo sé que x final es lo mismo el y final era 8,006 y el z final era 7,006 pero lo voy a calcular de otra forma ahora voy a poner directamente que el volumen final es el volumen inicial por 1 más e por x o sea fíjense que esto de acá para que no queden dudas es x final que dijimos que era el x inicial más el x inicial por y x donde esto de acá es delta x ¿está bien? y lo mismo con los otros tres y lo voy a hacer de esta forma en vez de agarrar los valores de antes porque quiero llegar a una conclusión que no dije antes fíjense tenemos esto así ahora voy a expandir toda esta cosa sabiendo que que x y por i y por z y directamente es el volumen inicial o sea que ya acá puedo meter acá el volumen inicial y me queda todo este choclo acá que es multiplicar vamos a cambiar de color es esto de acá por esto de acá uy se me trabó por esto de acá por esto de acá y qué pasa esta expresión de acá ¿qué piensan? piensan lo mismo que yo espero hasta ahora que es despreciable o sea esto de por sí es un valor muy chico y esto por esto es un valor mucho más chico o sea que epsilon x por epsilon y es mucho más chico que epsilon x por ejemplo entonces estos tres estos cuatro términos los voy a despreciar ¿está bien? y eso es lo que debería hacer ahí despreciable muy bien y fíjense lo que pasó me quedó lo siguiente lo voy a poner acá que el volumen final es igual al volumen inicial por uno más epsilon x más epsilon y más epsilon z ¿está bien? y fíjense lo siguiente que si ahora yo hago volumen final a ver vamos a dejarlo acá ya terminamos yo hago volumen final es igual a volumen inicial más volumen inicial por epsilon x más epsilon y más epsilon z y no estoy haciendo algo mal a ver wait 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 a ver que estoy haciendo mal volumen final menos volumen inicial es delta de volumen ¿cómo hago para pasar esto? me complicó me parece que estaba bien lo que estabas haciendo ¿y cómo lo paso restando después? y pasas restando el volumen inicial y el otro volumen inicial que tenías multiplicando pasa dividiendo y te queda lo que tenés ahí arriba crack sos crack ¿viste? muy bien entonces queda este más este más ah no espera claro está bien listo ahí está está perfecto gracias entonces esto es así y lo que hago que es volumen final menos volumen inicial esto de acá sé que es delta de volumen y el delta de volumen ¿qué es? el volumen inicial por epsilon x más epsilon y más epsilon z ¿está bien? entonces si hago un paso más como me ha sido recién Leandro delta b sobre volumen inicial es epsilon x más epsilon y más epsilon z y esto lo que quiero mencionar ahora se llama epsilon volumétrico ¿está bien? o sea para conocer la variación de volumen de un cubito ustedes pueden decir que es la sumatoria de epsilon x más epsilon y más epsilon z que esto adicionalmente es el invariante 1 de nuestro tensor de deformaciones y nada para cualquier terna que ustedes elijan como es un invariante siempre la deformación volumétrica va a valer lo mismo ¿está bien? entonces o lo hacen como está acá o directamente ponen cuánto vale epsilon b como dice acá y les va a dar que esto vale menos 9,87 por esa era menos 6 y como dije recién ese es el invariante 1 voy a borrar igual creo que se siguió el razonamiento vemos que el volumen final bueno acá lo plantea como el volumen inicial más el delta de volumen es 512 más 1 más el deformación volumétrica hacen la cuenta y les da que el volumen final es 511 punto 995 y el delta de volumen esto que está por acá ¿tiene sentido que el delta de volumen sea negativo? ¿o tendría que ser positivo? ¿qué opinan? si tiene sentido el volumen se achica ¿no? con la presión Z la fuerza Z pero si también se estira ¿cómo sabe? y de vuelta por lo mismo que dijimos antes o sea de alguna forma que FX no podía ser más grande la deformación Y no puede ser más grande o sea vos estás poniendo una carga para arriba que lo va a comprimir y bueno lo que se deforma debido a la dirección de donde estoy poniendo la carga tiene que ser más grande lo que se deforma debido a lo que se estira en la otra dirección porque lo que se deforma en la otra dirección está multiplicada por el coeficiente de Poisson o sea que tiene una reducción en este caso creo que era 0,3 o sea por lo menos tres veces más chico o sea que es así de sencillo ¿está? está bien lo que dice Zahim pero vayamos tomando esas cositas que ayudan al razonamiento ¿está bien? entonces dicho eso llegamos impecablemente al horario que nos toca descansar y para eso les pregunto primero si hay alguna duda y si les quedó claro este ejercicio me parece que es un ejercicio que está muy bueno para que lo entendamos juntos que lo repasen después porque engloba todos los conceptos de estado de tensión estado de deformación y en relación entre tensión y deformación ¿está? ¿alguna pregunta? recién dijiste que la variación de volumen estaba relacionada con las tensiones normales y acá vimos que la variación de volumen es negativa y tiene que ver con que las tensiones ambas son de compresión sí o si tengo sí, sí, sí a ver a ver vamos más fácil o sea lo que dijiste está bien pero lo podemos ver más fácil o sea la deformación volumétrica va a ser va a ser directamente el volumen inicial por delta por epsilon volumétrico y el epsilon volumétrico es epsilon x epsilon y es signo z y si vos tenés acá epsilon x bueno este valía cero pero tenés un epsilon z que es de compresión y es menor a cero y un epsilon x que es un poquito más grande a ver está bien pero no es porque el racionamiento está bien pero ahora que lo veo un poco mejor no tanto porque en realidad el hecho de que sea compresión compresión en x no influye en nada está bien o sea lo que importa quizás es ver más fácil pero no solo en x sino en z también tenías compresión en z claro en z pero por eso tenés compresión la que pesa ahora es la de z la de x medio que nada pero si yo para ver la de x y la de x y la de x sí exacto y la de x en realidad la de x y la de y no tenés tensiones en i pero es mayor a cero porque bueno se expande por lo que lo que le hace z pero yo creo que es más fácil verlo lo cual dijiste no está mal pero no sé si es así lineal siempre podés ver la traza y podés ver cómo son las deformaciones y ahí te das cuenta cómo va a ser la variación de volumen sabés que el x en z va a ser menor a cero porque están comprimiendo con sigma z y también sabés que el x en i se va a estirar pero se va a estirar menos de lo que se estira de lo que comprime el x en z entonces te tiene que dar negativo claro yo buscaba más una relación pensando en que si yo lo comprimo en este caso desde dos planos se me hacía que por eso se achicaba el volumen pero pensaba en qué pasa si se tracciona por ejemplo si en alguna parte yo estoy traccionando si eso hace por ejemplo si tuviera solo tracciones eso haría que sea grande el volumen no tiene que ver con la deformación también lo podés pensar que si el cubito estuviese yo lo aprieto y no tiene las paredes como al igual que en el eje y o sea tenés como dos direcciones en las que se va a estirar porque no tiene restringido el movimiento como yo lo estoy apretando también te va a dar una deformación negativa por más que no tenga la pared claro claro porque lo que lo retiene y va a ser una sola claro si la que importa si si entiendo en Z en este caso porque es ahí donde tenés la mayor tensión claro listo ok yo tenía un dato de color para tirar ah dale me gusta el hormigón cuando está confinado es decir cuando no se lo permite deformar transversalmente o sea actuaría como las paredes del ejercicio y yo lo comprimo gana resistencia y gana ductilidad y eso está bueno funciona bien así el hormigón tiene tensiones tiene compresión transversal o sea sería en X en Y y en Z pero pero gana resistencia y ductilidad mirá como está pulsando hormigón muy bien yo les dije esta materia hacen esta materia ese video no lo subimos al Instagram lo tenemos que subir hacen esta materia y ya se reciben como dijo Mario así que métanle acá le estamos cada vez encima le ponemos más cosas metemos más de la realidad Manuel y sus comentarios Antuali ¿qué pasa? y Juan nos hacen pensar está todo está completísimo así que bueno vamos a descansar está completo pero hay que descansar así que vamos a ir hasta ahí ¿qué pasa? no 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 no